Jorge Javier Moreno Sánchez, presidente de la Asociación Ganaera Local, especializada de avicultores de la costa de Chiapas, reveló que antes de la festividad de Semana Santa, cuando el precio del pollo incremente. Habíamos comentado en entrevistas anteriores, la manera de tratar de que la estructura siga sobreviviendo aquí en el sucomunismo, se ha intentado conservar este sector productivo y se ha intentado seguir dando este beneficio de tener el cárnico a la mano y de que este sector productivo sobreviva a pesar de todos los conflictos de bioseguridad, por cuestiones de enfermedades, a pesar del conflicto de los costos de producción y de la poca disponibilidad de lo que es la materia prima. Sin embargo, prácticamente hemos llegado al límite que estamos previendo que después de Semana Santa la producción avícola en la costa, estamos hablando no solamente de sucomunismo sino de arriaga a la frontera, prácticamente va a desaparecer. El sector productivo avícola en la costa desaparece. Y desaparece. Y desaparece llevándose fuentes de trabajo, desaparece dejando una infraestructura tirada, desaparece dejándole beneficio al campo para comprarle granos, desaparece de cualquier otro. Entonces, de alguna forma, nosotros estamos pidiendo que se rescate, así como se rescata ahorita a los capitaleros con la joya, así como se oye que hay apoyo para los ganaderos con un rastro, que hay un apoyo para los que siembran palmas, necesitamos urgentemente un programa para reactivar la agricultura. Nosotros estamos haciendo números en el que hace aproximadamente 10 años, teníamos un promedio de 1.400.000 aves produciendo en el sucomunismo. Hoy no se producen, para después de Semana Santa se puede decir, que a lo mucho se creará la única empresa grande que es una empresa de fuera, que es de Veracruz, que produce polio en Tapachula y no es más de 180.000 aves en un sitio. Los productores que quedan es un compañero y un servidor, que ya no producimos más de 40.000 aves cada vez. Después de Semana Santa puede subirse el precio del huevo. El asunto es que una vez que nosotros desaparezcamos, la intención es que desaparezcamos, por lo cual el pollo quizás se ha mantenido en un precio económico. El pollo se puede disparar todavía más, porque ahora ya no tendrán con quién competir. Y eso es lo que va a subir el precio en el pollo. Ahora, lo que tenemos que ver es que no solamente es que el cárnico sea caro, sino todas las fuentes de trabajo que se están tirando, toda la infraestructura que se está deteriorando, todo ese sector productivo que se está ignorando prácticamente, dándole el beneficio a otras empresas. Te desoconozco, para el mundo, Noticias Chiapas, Edgar Moren.